Música 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 Muy buenas gente yo les traigo Un nuevo video esta vez de FunRace 3D Un juego totalmente divertido Sobre una carrera en 3D Con la que competiremos Con personas Vamos a empezar así Dos personas yo y el enemigo A ver voy a mirar A que pase No se espero Es impaciente Uy eso esta difícil Corre No 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 puede ser ¡Corre! ¡Corre! ¡No! No voy a aparecer. No voy a aparecer. ¡No! ¡Perdí! No, no. Me va a tocar el mismo nivel ese. No, es imposible. Espera que pase. Voy a aparecer. ¡Corre! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Casi! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No! 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 Me vuelves al principio. ¡No! ¡No! ¡Es totalmente difícil! ¡Corre! 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 ¡Aaah! ¡Sí! ¡Sí! Sí, 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 wow, pute, vamos, a ver, a ver, tres, tres personas, yo, a ver, aquí, si lo puedo hacer porque tengo guantes, porque nos quema la mano, sí, sí, todos fueron eliminados, ¿no? ¿Qué le pasa en el teléfono? ¡Sí trabó! Bueno, ya volvimos y se me había trabado, bueno, entonces vamos a empezar, ahora tres personas, uy, uno flaco, está flaco, está seco, vamos, 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 se murió latinoamericano, sí, el flaco es latinoamericano, porque supuestamente en Venezuela, este, se supone que no hay, porque se mueren de agua supuestamente, pero ganamos, reclamar baile, ay, malgracia, el último, el tercero, el segundo, bueno, a ver, ahora con este, ahora con dos, ay, uy, no, ¿qué? A ver, me tocó, me tocó la pierna, me estoy muriendo, no, 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 no voy a llegar, no voy a llegar, si, que me iba a llegar otra Otra vez No sé que es No Vamos Voy a parar Uy, no, vamos, vamos Ay, ay, no, no pude Mira, sí Hemos ganado Un zombie bien feo Carta de pecho A ver Anuncio No quiero ver anuncios Nunca A ver, a ver Uy, martillazos Ay, no Este es Forgay, te iba a decir Este es Forgay, latinoamericano Padre No sé No Me dio un cabezazo Vamos Primer lugarcito Otra vez Otra vez Se me vuelve a atrapar No puede ser No 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 CC por Antarctica Films Argentina